Sí, seguramente muchas veces escucharon que hay cierta tecnología de un automóvil que fue obtenida de la competición o mejor aún que de vino de la Fórmula 1. Bueno, ¿qué pasa si yo les digo que hay un auto de Fórmula 1 que se puede usar en la calle? Como Chico Pérez. Por Estados Unidos. Bueno, pero sí, pero que sea legal para circular en la calle todo el día. Pero ¿y la goma, los frenos? Bueno, obviamente tiene su adaptación, pero eso es lo que propone Mercedes-Benz con su Mercedes-AMG One, que es directamente un auto de Fórmula 1 vestido para la calle, porque es eso, básicamente. Deriva directamente de un modelo, del modelo de 2017, su parte mecánica. Tiene suspensión de Fórmula 1, tiene hasta DRS, para que tengan una idea, y acaba de presentarse su versión definitiva. ¿Pero qué tiene DRS? Porque podés ir a la pista con este vehículo. ¿Cómo querés pasar a los otros autos, Mario? No, 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 no imaginaba. Este modelo... ¡Bum, bum! Todo el tipo, ¡bum, bum! ¡Pará! ¡Rencajando nervioso! ¡Rencajá, por Dios! Después de cinco años de gestación, porque este modelo fue presentado como prototipo en 2017... Por la tarjeta de Hamilton, no, no, no... Y con el nombre de Project One, bueno, finalmente está la versión definitiva de un auto que dicen que está al extremo de todo, que está al límite de todo, incluso el actual presidente de Mercedes-Benz, o la Calenius, dijo, ahora en el Gran Premio de Mónaco, a modo de broma, dijo, el Consejo de Administración debió haber estado borracho para autorizar este proyecto, para haberle dicho que sí en su momento a este proyecto, pero bueno... ¿Y va a correr en... Bueno, es una mezcla, está bien la pregunta... ¿La calle, Mario, lo podés comprar? No, por el momento no hay intenciones de competir con este vehículo, es para que, de hecho ya los compradores ya están, eso ya lo sabemos, es para que anden en la calle y que la gente muy adinerada que se pueda comprar uno vaya a la pista... Bueno, dame datos. Te doy datos. Bueno, mide prácticamente como un auto de Le Mans, como decís, como un prototipo de Le Mans. 4,7 metros largo, 2 metros de ancho y solo 1,2 de alto, por ejemplo. Este fin de semana se corren las 24 horas de Le Mans en virtual. Claro, y después viene la real. Tiene un sistema hidráulico de suspensión que, por ejemplo, en un modo baja la suspensión delantera a 37 milímetros y 30 a la trasera, entonces lo deja pegado al piso. Tiene 5 motores. ¿Eh? No uno, 5 motores. Contando la limpia parabrisa. No, tiene un motor naftero V6 que, bueno, todo el conjunto desarrolla 1.063 caballos. Tiene un motor naftero V6 de 1.6 litros cilindrada que es... No, para, para, ¿cómo 1.000...? Todo el conjunto, todo el conjunto da 1.063 caballos. Apretar el acelerador y tener 1.000... Te da 1.063 caballos, sí. ¿Y qué otro auto produce esa? Sí, el Bugatti tiene 1.500, 1.800 en la versión. Pero bueno, es un V6 derivado, insisto, del motor de Fórmula 1 de 2017, de 1.6 litros, que desarrolla 574 caballos de fuerza, gira 11.000 vueltas, claramente un vehículo de competición. Y después, los otros cuatro motores, uno... Su auto está en 3.000, 4.000, les queremos decir. Es decir, un motor, uno de los motores, tiene cuatro motores eléctricos. Uno de los motores eléctricos es para mover el turbo, directamente. Solo para mover el turbo. Son 122 caballos de fuerza. Para girar más fuerte el turbo, así... La potencia de un Fiat Pulse, para girar la turbina esa, para que tengas torque a baja, mucho torque a bajas vueltas. No termino de entender del todo, pero el tono que le pusiste, que no le has puesto nunca con otra cosa... Es la potencia de un auto. Entonces, si vos le pones un ventilador muy fuerte, así que empuja como más... Cuanto más aire metes a la cámara de combustión, más combustible le podés echar y más potencia podés lograr. Es básicamente ese. Y el motor eléctrico está hecho nada más que para girar el ventilador. Bien. El segundo motor está metido directamente sobre el otro motor conectado al cigüeñal, que es el encargado de mover en manera conjunta toda la potencia, o también para usarlo de modo eléctrico, porque es un híbrido enchufable también este vehículo. Y los otros dos motores... Pará, el cigüeñal, que es esa cosa así que parece de pedaleo que tienen los motores, donde van enganchados las bielas con sus pistones... Sí. Que tiene otro motor eléctrico. Que lo ayuda a girar más rápido que lo que le dé el motor de explosión. De 163 caballos. Chicos, lo quiero usar para ir a laburar nada más, o sea... Es como comer Oreo con dulce de leche. Sí, sí, y mamón. En un cucurucho bañado en chocolate. Bueno, y los otros dos motores mueven las ruedas delanteras. Me tenta. Que lo termina dando, obviamente, la tracción integral. Tiene una batería que les da unos 18 kilómetros. Antes que nada, ustedes tienen que entender que para que en un piecito haga este movimiento, tiene que haber una orquesta tan ingenieramente pensada... No, no, es una locura. Para que coincida con acelerar el ventilador, la sobrealimentación de... Esto está al extremo, al extremo de todo. Al extremo de todo. La caja es una caja manual robotizada de 7 velocidades. Le decía que la batería les da 18 kilómetros de autonomía. Es por un japo. Eso que vemos ahí son unos liberadores de aire para cuando vos metés en la opción, en el modo de conducción más pistero, que solamente está habilitado. Hay dos modos que están habilitados solo para el circuito. Libera aire por ahí porque la fuerza, la aceleración y la aerodinámica que tiene este vehículo puede levantar vuelo. O sea, hoy, por ejemplo, los autos... Está bien, a vuelo que estén, entonces. Se puede levantar vuelo para arriba. Claro, incontrolable, ¿no? No levantar vuelo como... No, no, no. Exacto. Es una presión inversa de la aerodinámica del auto, pero si no lo llega a funcionar bien. Si una piedrita cambia la aerodinámica de eso. Bueno, esa aerodinámica se complementa después con un alerón que, a su vez, en ciertos modos... ¿Ese es como aleta del tiburón o el de atrás? No, no, el de atrás es el trasero, el que carga aerodinámicamente el vehículo. Eso es como flap, veo que a veces se le expande más. Bueno, por eso, tenés el alerón que está puesto, que ya da una carga, cuando se despliega, da otra... Claro, es como flap, pero lo que le da es una ala, los flaps son una ala. Y a su vez, esa ala que ya está desplegada, podés dejarla entrar al aire como un DRS para ganar velocidad en una recta y liberando un poco de carga. Ponés carga, pero tenés el botón para liberar la carga, como lo ponés cada uno. Exactamente. Y agarrar bien la onda verde. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, por eso este vehículo puede hacer de 0 a 300 kilómetros por hora en 15,6 segundos. Para que es lindo, porque a veces son feos estos. Es lindo. Está bien logrado, no deja de ser un vehículo que es de carrera. Es simpático, dice Gavir. No, no, no. Lo es lindo es simpático. No, es un auto de carrera, o sea, es un auto para pista. O sea, no sé, me imagino al McLaren Sena y también no es un auto lindo. A mí me despierta cosas. Le hace un pibe al McLaren Sena. A mí me despierta cosas este auto. Pero no digo que sea... Es un tono que no uso nunca. Estoy celoso. Y para hablar de su hijo. Estoy celoso, creí que me gustaba a mí. Que no sea lindo. No digo que no sea lindo. Obviamente atrae, especialmente si sos fanático de los autos. Pero es una pregunta estúpida, ¿cuánto pesa? El peso no lo tengo, al menos no... No me sirve de nada este informe. No lo encuentro yo por ahora. Y precio tampoco, ¿no? No, el precio sí. Sí, porque ya están todas vendidas. Son las nueve, decime, por favor. Son las... La hora de decir que cuesta 2.275.000 euros. Más IVA y otros impuestos. ¿Cuánto sale el McLaren Sena? 2.275.000 euros. La mitad. Sí, sí, sí. No, menos. No, el triple. Menos la mitad. Van a ser solo... 2 millones. Van a ser solo 275 las unidades que se van a fabricar. Que obviamente ya están todas vendidas. El debut en público va a ser... ¡Muchoso! En 10 días, 12 días, en el Festival de la Velocidad de Woodwood. Sí, claro. Está bien. Es un gran nombre para un festival. El mejor evento de autos del mundo, por cierto. Bien invitado este auto. Es ese que pasan por... Sí, sí, que hay autos de todas las épocas. Es el mejor, sin lugar a dudas. Y ha ido a adoptar este vehículo que, insisto, está al límite de todo.